Se nos acabó el amor No nos queda otra salida, tenemos que decir adiós Continuar con nuestras vidas, ser el fuerte soy Olvidarnos será lo mejor Abusamos del perdón, nos dejamos mil heridas Tatuadas en el corazón, llegó la noche, nuestros días Y se apagó todo el cielo y la ilusión Y cayó cada promesa hecha a pedazos Como arena se nos fue el amor de las manos Sé que es mejor partir, seguir sin ti y tú sin mí Ya se acabó el amor, entre tú y yo fue nuestro error Y solo el tiempo sanará todo este dolor Sé que es mejor partir, dejarte ir, huir de aquí Poner punto final y terminar para empezar Por un camino distinto y revivir lo que murió de mí Abusamos del perdón, nos dejamos mil heridas Tatuadas en el corazón, llegó la noche, nuestros días Y se apagó todo el cielo y la ilusión Y cayó cada promesa hecha a pedazos Como arena se nos fue el amor de las manos Sé que es mejor partir, seguir sin ti y tú sin mí Ya se acabó el amor, entre tú y yo fue nuestro error Y solo el tiempo sanará todo este dolor Sé que es mejor partir, dejarte ir, huir de aquí Poner punto final y terminar para empezar Por un camino distinto y revivir lo que murió de mí